Y es el momento de empezar con las manualidades a cargo de Arteles, por eso que a mi lado estoy con Idalia Finosa. ¿Cómo estás, Idalia? Muy bien. Qué bueno. Primera vez que estamos juntas. Primera vez que estamos juntas, eso es lo que iba a decir. Entonces tenemos que hacer un trabajo realmente bueno para que la gente de su casa se anime también y nos pueda seguir. Además que hoy día hay un concurso, así que... Un concurso que vamos a tener al final de tu manualidad, ¿cierto? O al medio, como tú quieras. ¿A quién vamos a premiar, Idalia? A dos personas que van a tener un mes de clase gratis, mi taller. No te puedo creer. Muy bien, entonces. Cuatro clases. Cuatro clases gratis. Y tenemos aquí la lista con todas las personas que... Que me han llamado. Que te han llamado. Entonces esto lo vamos a hacer después que terminemos con tu manualidad, ¿te parece? Perfecto. Lo primero entonces es ir directo con la lista de materiales para que la gente de su casa anote rápidamente. ¿Qué vamos a hacer, Idalia, hoy? Adelántanos por mientras. Vamos a hacer un vidrio pintado bajo cubierta. Bajo cubierta. Bajo cubierta significa que se pinta por detrás del vidrio. Atención entonces con los materiales. Un plato de vidrio, alcohol, pintura acrílica, colores a lección, pintura acrílica, colores metálicos, glaciador, pincel serie 577 número 12, texturizadores, adhesivo y sellador y esponja. ¿Estamos bien? Así es. Bien pocos materiales. Bien pocos materiales. Vamos a empezar primero. El alcohol es para limpiar de toda la grasitud del vidrio. Yo en este caso, en vez de traerle algo, le traje un vidrio común y corriente para poder hacer varias texturas y que puedan fijarse que hay diferentes elementos con los que podemos hacer las texturas. Qué rico, un poco de aire. Uy, qué desagradable. Hace mucho calor, pero agradecida del buen día, Idalia. ¿Qué le parece a usted de estos cambios de clima tan bruscos? Eso es lo desagradable, que sean tan bruscos que uno al final no sabe en qué ponerse. Pero Idalia por lo menos amaneció muy bien. Ya llevamos dos días, tres días bastante buenos. Mira, aquí yo estoy colocando pintura acrílica, el glaciador, que son aproximadamente la misma cantidad de glaciador que de pintura. Esto sirve para dos cosas. ¿Para qué? Primero, no pierde el color de la pintura, pero sí, si tú la miras aquí, la pintura es mucho más líquida. Ya queda más homogénea y se hiere mejor al vidrio. ¿Más espeso hizo usted? Más espeso. Mira. ¿Para ver? Queda más espeso. ¿El color es opcional? Opcional. Yo aquí les voy a hacer con un color oscuro porque se ve más en la televisión. No se olviden nunca de que deben hidratar sus pinceles. Muy bien. Aquí vamos a trabajar en forma bien despareja nuestra pintura. Ahí vamos dándole un diseño a lo que es nuestro trabajo. No, no, aquí podemos incluso trabajarla así, pero como les digo, les cuesta más trabajar pareja, entonces yo les digo, bien, en forma despareja. Relajémonos un poco también. Traje varios elementos con los que pueden hacer diseño. Por ejemplo, tenemos un peine, tiene tres lados, podemos hacer un diseño así y después... Ah, muy bien. Y nos queda una rejita. No sé si se alcanza a ver la cámara. Sí, perfecto, se ve muy bien. Eso sería un diseño. Podemos, si me dicen, no tengo la herramienta, tomar un cartoncito, en este caso no traje el cartón, pero encontré... Ah, esos son más pequeñitos. Estos que son de las, como se llama, las propagandas. De los folletos, sí. Ya. Lo doblan bien y lo cortan... A la mitad. ...con la mano. ¿Por qué razón? Porque esto me permite ir haciendo otro diseño. Una florcita. La idea es que mantengamos un diseño por trabajo para ir mezclando. Claro, sí, mira, yo generalmente lo hago un diseño por trabajo. Ahí tienen otro diseño. Mira qué hermoso, parece una mariposa. Mira. Dale a una mariposa. Fíjate, tenemos otro diseño. O sea, no hay excusa para no inventar un diseño. No hay excusa para no trabajar. Después, vamos a ver... Aquí tenemos... Porque siempre... Esta técnica la hice el año pasado con un transfer. Pero me decían que querían ver más diseño. ¿Con un qué, perdón? Con un transfer. Mira, si ven el... Aquí al lado. El verde. Este. El patito verde. Ya. Tiene aplicado un transfer. ¿Este? Sí, ese. Este doradito, ¿no? Sí, ese dorado es un transfer. ¿Qué le decía la gente, dice usted? Me decían que no querían dejarlo liso. Que fuera a aplicar el transfer y querían darle algún otro diseño. Por eso le di esta opción. Aquí hay otra herramienta que tiene Artel. Que nos permite hacer más grueso. Mira qué lindo, ¿eh? Qué novedoso. Y ahora salieron recién estas herramientas. Estas son nuevas. Son las espátulas. ¿Sabes la ayuda? Mira. Toma una. ¿Es que son de silicona? De silicona. Espátulas de silicona. O sea, este es un estreno acá en el programa. Claro. O sea, no tanto, pero lo que pasa es que no le habíamos dado mucho... O sea, importancia. Importancia. O no lo habíamos explicado. Ah. ¿Qué nos permite? Cada cosa novedosa. Yo soy bien en general lo que es la manualidad, pero cuando uno está aquí con los invitados, la verdad es que aprende bastante. Mira, pueden llegar a hacer como cintas. O con esta otra. Ahí está. Son como pinceles de maquillaje. Claro. Podemos hacer una especie de flor. Y ahí hay un platito que lo hice con una flor. Y por último, si a la persona no le gustó el dibujo, ¿pasa? Pasa de nuevo. Más material. Eso también nos permite el glaciador, que tenemos tiempo para trabajar con esto, porque los acrílicos son demasiado rápidos de... ¿De secar? De secar. ¿Este es el plato que usted decía con la flor? Claro. Fíjate que le hice muy fácil una flor y aquí abajo, con el peiné. Aquí abajito le hice el pasto. Con este, con el más delgado, hice el estilo de pasto, una cosa así. Estos platitos tienen todo tipo de uso, no solamente para ponerlo sobre. Mira, se pueden lavar, entonces, si miran los otros, son portabelas. Ay, aquí me perdí. ¿Te fijas? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? No te preocupes. ¿Cómo va? Déjalo así nada más. Y después lo... Ya. Si vieron, había unos portabelas. Acá, sí, los portabelas, platitos. Aquí también. También se pueden utilizar como cenicero. Claro. Como ven, hay bastantes diseños que podemos hacer. No, qué aspecto de jugar, ¿no? Muy bien. Bueno, una vez que hicimos los diseños, ya lo dejamos secar muy bien. Todos los trabajos que te trajo, Idalia, la verdad es que mostraron un diseño diferente. Sí, todos son diseños diferentes. Podemos inspirarnos también, si es que no se nos ocurre nada. Precisamente por eso les quise traer distintos diseños. Aquí está la oportunidad para que vayan viendo las diferentes opciones en diseños que se pueden realizar. Aunque uno puede jugar con su imaginación. Mira, eso es lo que les cuesta a veces decidirse hacer las cosas. Pueden hacerlo con una bolsa en aire. ¿Cómo son sus alumnas? ¿Cómo reaccionan? ¿Preguntan mucho? ¿Son de jugar y inventar? Mira, hay algunas que empiezan preguntando bastante. Después ya les enseño alguna técnica y de repente les miro y están haciendo otra completamente distinta. Porque ellas decidieron hacer algo distinto y les sale cosa bastante simpática. En el fondo lo que les da es como la base. La base y qué productos se usan. Por ejemplo, el de rejilla es de una de mis alumnas. Me encantó eso. Y con el cartoncito también lo encontré súper nuevo. Sí, con el cartón. Ahora yo la esponja voy a picar el producto que viene después. Ok. Necesito... Que sea acrílico. Claro. Necesito un acrílico metalizado. La esponja la hidraté. Vale decir, todo siempre tiene que ir por agua y espujarla muy bien. Ok. Apiqué el color dorado a elección también. Y donde pintamos empezamos a colocar el color. Esto es lo que sella un poco la pintura. Y además... ¿Se parece necesario que vaya una pintura debajo de esta? Claro. Además que nos da un reflejo metalizado. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. O sea, usted pintó con el acrílico rojo, luego pasó esta herramienta... Esta herramienta. Donde dejó la rayita y luego el dorado le da el... Le da el toque que se trasluce lo metalizado a través. El toque final. Para mayor seguridad, porque algunas me dicen, Mira, se me pasa a rayar la pintura. Ya. Yo qué es lo que opté por hacer. Aquí tengo una parte seca. El sellador, que es para pegar servilletas. También lo uso para sellar. Ok. Entonces, con un pincel suave, que también he hidratado y dejé escurrido. Paso mi sellador. Esta parte ya la tengo seca. Y esto evita que se raye. Que se raye. Y además una cosa, con esto ustedes lo pueden lavar tranquilamente. Eso es importante saber. No tienen que pasarle algo abrasivo por detrás, pero pueden perfectamente lavarla. Y no les pasa absolutamente nada. En el caso también se puede utilizar perfectamente, por ejemplo, para el picadillo, para el cóctel. Es, 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 incluso tengo, para la realidad se me fueron todos. Sí, pascuentos. Hay unos especies, para los cócteles, que quedan muy bonitos, posa vaso. Todos los vasos, y eso se manza, o sea. Mira, o para colocar las bolsitas de té. ¿Se ve bien? Ahí, tiene que mostrarle eso. Entonces ahí se ven los destellos, los doraditos. Dorados. Se le da muy diferente a este pescadito. Claro. Entonces, es muy fácil de hacer, que hasta los niños pueden, además, estas cinturas no son tóxicas. Pero, ¿estas figuras se venden? Sí. ¿En el comercio? Sí, en el comercio. Yo también la tengo en mi local, tengo varias de ellos. Hay, por ejemplo, platos para torta, para el brazo de reina. Muy bien. Así que hay de todo tipo. Un lindo regalo también. Es un bonito regalo y otra cosa que tenemos algo distinto. O para donar la mesa de, para el año nuevo. Ah, y acá hay un pescadito, ¿eh? Por sabela. Acá hay un pescadito, lo voy a mostrar ahí. ¿Por favor? Es un pescadito. Lo voy a dar vuelta para que vean que lo que usted estaba mostrando es lo mismo que... Claro. Que realizo acá, el color dorado. ¿Qué herramienta utilizo para hacer esos puntitos? ¿Los pinceles o no? Solamente una bolsa, ya, arrugada de nylon. Entonces, retiré pintura. Perfecto. Ahora, si ves, para adornar la cena de año nuevo, tienen los... Las posabelas. Las portabelas. Esto está maravilloso. Que pueden servir de portabelas y hay otras alumnas que... Mira, si le sacan la vela, colocan ahí un platillito. Yo he visto que estos se utilizan para poner tacitas de té también. Claro. Le colocan algún pocillito para pasta y aquí colocan los palitos para... Ah, pincoteo rico. Sí, pincoteo rico. O también he visto tacitas de té. También. Tú puedes poner unas galletitas. Galletitas. Ah, qué bonito. Ahí tenemos bastantes usos que darle. Bueno. ¿Qué se ríe de mi Roberto? En todo caso, uno de sus portabelas lo elige porque es para ti. ¿Para mí? Sí, pues... Es un regalo de Navidad atrasado y tiene uno para cada uno para que nadie se sienta acá en el estudio. De distintas cosas. De distintas cosas. Así que, a elección. A elegir el mío. Si quieres... ¿Comenzamos con el concurso? ¿El concurso? Ya. Sé que los minutos vuelan. Dígame, ¿cuál es el regalo del concurso para quienes no saben? Son cuatro clases de dos horas y media cada una. Las clases son una vez a la semana. Perfecto. Así que son prácticamente un mes. ¿Me acompaña, Dalia? Perfecto. Vamos a buscar los nombres aquí. Tenemos nuestra pestera y en esta lista están los nombres con números. Con los números. Ya. Estas son las personas que llamaron y que incluso yo eliminé las que ya habían obtenido algún premio. Algún regalo. Algún premio, sí. O sea, esta gente nunca se ha llevado ningún regalito. Ningún regalito. Ya. Entonces, ¿partamos? Entonces, parte tú, sacando uno. Otro le vamos a pedir a Berito que venga a sacar uno. No, hasta el Averito sí. ¿Cómo que no? Que venga con su Matilda para acá. Tiene que venir a buscar su regalo también. El 26. Entonces, buscamos acá. Socratina y Nostrosa. Socratina y Nostrosa. Entonces, si ya el primer regalo. El primer regalo. Las clases. Vamos a dejar acá el numerito para que usted, pues. Se me arrancó este... ¿A dónde se fue la Averito? Enrique. Ya. Ya, Enrique, sacate. A sacar el número porque yo no lo voy a sacar. Gracias. Mira, ahí salió. Ahí sacó dos. Ahí sacó dos. Ya. El 36. 36. Están todos con seis. 36, 36. Elisa Camaño. Elisa Camaño. Elisa Camaño. Por dar aplausos a todos. Son las dos personas. Para nuestras dos ganadoras, se lo voy a dejar aquí. Esto lo pueden hacer bien en enero, febrero o marzo. O sea, yo les voy a llamar por teléfono y ustedes deciden cuándo toman el curso. Me parece muy bien. Yo creo que la gente que se llevó su premio va a estar contentísima porque va a aprender un poco más sobre esta manualidad. Pero que sí porque resulta que se llamaron es porque me interesa. Por algo, claramente. Por que me interesa. Y además se pueden relajar, desestresar, de verdad lograr un... Eso es lo principal, que se relajan bastante y lo otro, que hacen todos sus regalos durante el año. De todas maneras y con sus propias manos, o sea, un regalo de verdad especial en donde uno piensa en el ser querido y de cuál es su necesidad. No tendrá posa a paso, no tendrá tal cosita. Yo se la voy a hacer. No, y no solamente esto. Hacen, por ejemplo, para arreglar sus casas. También. Porque yo no sé. Bueno, tú tienes poca oportunidad de ver los programas completos. Pero se pueden hacer muebles con las técnicas mías. Hay otras personas que han hecho portabotellas. También lo he visto en alguna... Así que hay bastantes cosas que pueden hacer. Bueno, Idalia. Entonces yo agradezco su presencia acá por haberme enseñado. Gracias a ustedes. Un poco de su técnica. Yo a continuación la voy a invitar a un lugar espectacular. Porque a lo mejor usted, Idalia, o la gente de su casa...